Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que he lavado risas de vivir Y en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbres más Me gana crece una fortuna, por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero, se oye un pecho, es el grande amor que me has hecho La juro, la juro, la juro, la siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco! ¡Gracias! 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 cantidad ya no eran 88.5 millones, yo no sé dónde quedó el faltante, pero hubo un faltante ahí de dinero importante por cierto, creo que ya eran 80 o no sé cuánto, el caso es que ya no le cuadraban los centavos, a pesar de que con notario habían contado el dinero, pero bueno fue un gran escándalo, en eso se implicó también al ex tesorero de la administración pasada, de la administración del gobernador Granier, estamos hablando de licenciado Saiz, Pineda, que por cierto se encuentra recluido todavía, y a la secretaria de este, a la desde entonces famosa Marlis Cupil, recordarán ustedes que Marlis Cupil después de que se encontraron estas cajas, porque estas cajas se encontraron en un local que creo que eran de su propiedad o alguna cosa así, y el caso es que trataban de implicarla y como secretaria, que era ella, de el secretario de finanzas, pues había una orden de aprehensión en contra de ella. Pues bien, después de todo ese escandalazo, resulta que el cuarto tribunal colegiado en materia penal del Distrito Federal, concedió un amparo en revisión y exoneró, escuchó usted bien, exoneró a Marlis Cupil del delito de lavado de dinero que le imputó la Procuraduría General de la República, PGR, por los 88.5 millones de pesos en efectivo, hallados en el 2013 en la ranchería Lomitas del municipio de Nacajuca, Tabasco. Marlis Cupil, obviamente se mantuvo prófuga durante estos dos años, once meses, como presunta responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero ayer, como decíamos, los magistrados del cuarto tribunal colegiado en materia penal del Distrito Federal, determinaron por unanimidad dejar sin efecto la orden de aprehensión, luego que en agosto del 2013, el juez cuarto de Distrito de Amparo en materia penal del Distrito Federal le negara el amparo. Dice su defensor Javier Olea textualmente, se revoca la sentencia recurrida a Marlis Cupil y se concede de manera lisa y llana el amparo y protección de la justicia federal, dice el resolutivo. Ya no hay otro recurso. Marlis está completamente libre, dijo su abogado defensor Javier Olea. Esto, pues definitivamente es un trancazo, uno más, a la ineficiente administración del gobernador Arturo Núñez, quien por todos lados y a toda costa trató de inculpar a exfuncionarios del gobernador Granier para meterlos al bote. El caso es que, bueno, pues como se ha visto, pues casi todos están fuera. Y en este caso, pues aquí hay una nota que dice, con este revés a la PGR, el exsecretario de Finanzas, José Manuel Saiz Pineda, libraría también la imputación de lavado de dinero, porque junto con Marlis estaba en la misma causa penal número 056 diagonal 2013. Entonces, los abogados opinan que ahora el dinero, bueno, lo que queda es el dinero, porque a lo mejor ya también ya cambió la cantidad, a lo mejor ya cambió la cantidad, a lo mejor el banco ya también contó mal. Está devaluando. Se está devaluando. Dice, tendrá que ser destinado a la beneficiencia pública, porque nadie hasta ahora lo ha reconocido como propietario. Con la de Marlis suman tres las exgranieristas que son exoneradas por el megazaqueo a Tabasco, o por lo que se llamó por Arturo Núñez, megazaqueo a Tabasco. Esto obviamente, pues dará mucho que comentar, porque es un revés muy fuerte, uno más a la ineficiente administración de Arturo Núñez. Licenciado Feliciano Calzada, ¿qué podríamos comentar de todo este, de este suceso que seguramente dará muchísimo que hablar todos estos días? Necesariamente, porque dio muchísimo de qué hablar en el primero y en el segundo año de gobierno. Entonces, no es posible que las imputaciones que se le hicieron a esta señora y al propio Sáenz. No sé si también involucraron también en lo mismo al exgobernador. Parece que no, que era nada más Sáenz Piedra, ¿no? Sí. Y está Marlis. Recordemos que esta señora fue detenida y de pronto desapareció después de haber declarado que ese dinero era del licenciado Sáenz. Sáenz le daba 50 mil pesos mensuales para que ella lo guardara, ella lo conservara. Cuando aparece tiempo después en un hospital de la Ciudad de México, ante la Comisión de Derechos Humanos y ante notario y médicos, ella señala cómo está golpeada, que fue golpeada con la policía y obligada a declarar lo que dijo, cuando ella dice que ese dinero no sabía o no sabe de quién era. Sea lo que sea, año y medio después, un juez ampara a esta dama, que por cierto, aquí anda ahorita en Villahermosa, comentó la prensa, y que sencillamente ya está exonerada del delito que lo tipificó la Procuraduría como lavado de dinero. En la causa está también Sáenz, quiere decir entonces que es una raya menos al tigre. Es decir, Sáenz que por cierto hace unos días estuvo en un hospital de aquí de la ciudad porque se sintió mal. Entonces le quita ya un expediente. Un cargo menos. Un cargo menos, ¿verdad? Y muy delicado. Muy delicado. Yo creo que por eso fue que intervino la Procuraduría. Porque es raro que el que estaba llevando el seguimiento era el gobierno del Estado a través de la Procuraduría. Entonces, cuando la Procuraduría encuentra, de Justicia de Tabasco, encuentra ese dinero, ¿por qué se lo pasa la Procuraduría General de la República o por qué lo hace suyo la Procuraduría? Bueno, quizá porque encuentran que el delito que se tipificaba es delito federal. Claro. Pero vemos entonces que al paso del tiempo, pues sencillamente ya un amparo en revisión sencillamente decreta el que esta dama no tiene, fue violentada en sus derechos humanos. Por eso fue que declaró lo que apareció en ese tiempo y que, bueno, pues que ahora sencillamente todo el escándalo mediático del dinero y del gran fraude, pues sencillamente que no tiene ya ninguna culpa ante la Procuraduría General de la República, sea local o sea federal. lo creo y lo hemos comentado ya en ocasiones, que así como a Granier se le pasó la mano al hablar de las inundaciones, ¿se acuerdan ustedes que ya llegó un momento en que ya la población estaba harta de la inundación, igual también aquí la población se hartó durante año y medio, dos años, porque los seis meses de la elección a la toma de posesión, también las declaraciones eran muy seguidas del gobernador electo, señalando que había sido un saqueo brutal. Saqueo brutal que empezó con 40 mil millones de pesos, con el tiempo se bajó a 30 mil. Hace algunos meses la Secretaría de Hacienda interviene y declara que son 10 mil y en una junta final queda en 6 mil millones de pesos lo que la Secretaría de Hacienda encuentra. A eso se redujo el megasaqueo, de lo que llama Arturo Núñez megasaqueo. A Tabasco primero Arturo Núñez acusaba, bueno como acostumbra Arturo Núñez acusar sin razón, sin fundamento y sin conocimiento, él pues no sé de qué manga se sacó que eran 40 mil millones de pesos y como usted dice el licenciado Feliciano, pues bueno resulta que ya el fraude de 40 mil solamente bajan 6 mil, eso no quiere decir que sea poco pues, pero pues no son 40 mil. Sí, yo creo que no se pusieron tranquilamente a revisar las auditorías que en su debido tiempo se debieron haber hecho. Y más que declaraciones sobre las auditorías, yo creo que las declaraciones se adelantaron a las auditorías. Entonces se especuló demasiado con lo que las auditorías iban a señalar. Eso trajo como consecuencia el que al final de cuentas la propia Secretaría de Hacienda casi dos años después señalara que el monto total de lo defraudado asciende a 6 mil millones de pesos y no a 40, ni 30, ni 20 como originalmente se planteó. Pues es un revés muy grave en contra de la administración de Arturo Núñez. Claro. Pone de manifiesto muchas ineficiencias, me parece a mí, ¿no? Sí, como que a la ligera se trató de hacer justicia. Como que la investigación no se hizo técnica y jurídicamente. Que parecía una, y con esto se comprueba, parecía una cacería de brujas, ¿no? Acordemos también que durante el primer año no hubo denuncias. Después de todo un año y medio por los seis meses antes de la toma de posesión de hacer los señalamientos de los grandes fraudes, en un año no hubo una sola denuncia. En un año no hubo un solo detenido. Creo que sí hubo, que fue la compañera aquella que por decreto del gobierno del Estado se le ordenó que entregara licencias de manejar y fue encarcelada. Cuando luego apareció que el actual director de tránsito, el hijo de Dora María, sí, decreto, había regalado licencias. Mientras que la otra se fue a la cárcel por un decreto, por una ley que la obligaba a entregar las licencias. O sea que no cometió ningún delito. No, de acuerdo. Este por su lado, sencillamente se puso a regalar licencias. Cometiendo un delito. Cometiendo un delito. Y es que pues el castigo fue 15 días de sueldo o un mes, creo, ¿no? Que le regalaron de sueldo de todas formas. Que por cierto, pusieron de encargado del despacho a Lalo del Rivero y todo el que fue en esos días a hablar con Lalo del Rivero por algún problema de tránsito, regresaron encantados. Todos se los perdonaban. No, de la gran atención que Lalo del Rivero le daba al público que llegaba. Ajá. Lo que ni antes ni después se había hecho, ¿no? Qué barbaridad, pero pues es un caso muy serio, uno más en contra de la ineficiente administración de Arturo Núñez. Licenciado Uldarico, la opinión de usted en este caso. Bueno, yo creo que escuchando los comentarios con respecto a la ineficiencia que se ha dado en, no tan solo en el caso de la Procuraduría, sino en una serie de temas, desde mi perspectiva reitero que ha faltado a la mano de eficiencia también del propio gobernador. Porque en mi caso, yo creo, lo que hubiese hecho es quitar la ineficiencia de los funcionarios, es decir, remover los funcionarios. Porque si están demostrando ineficacia y ineficiencia, bueno, pues ¿para qué me sirven? Yo creo que el Estado o la administración pública también cuando hay ineficiencia es corrupción. Por lo tanto, si estamos viendo de ineficiencia en muchos funcionarios, pues estamos viendo mucha corrupción al respecto. Porque también hay un desvío de recursos públicos cuando las cosas, imagínense nada más, para el caso este de enjuiciar al gobierno anterior, al gobierno de Andrés Granier, y haber imputado a una serie de gente, una serie de delitos, se gastaron un dineral en publicidad, en escándalo, se gastaron un dineral en llevar toda la controversia, en las acusaciones, en la implementación de servidores públicos para llevar adelante el caso, y en la implementación del recurso humano en cuanto a los servidores públicos, que obviamente ocuparon el Crescet y toda la instalación, es decir, hubo mucho dinero gastado para que al final de cuentas resulta que los que fueron acusados tengan toda la razón y dicen, bueno, pues estamos libres de culpa. Quiere decir, en este caso, bueno, pues si hay ineficiencia de los que acusaron, de los que estuvieron envueltos en llevar adelante el caso, pues lo mínimo que debe hacer, creo el Ejecutivo del Estado, es correrlo. Lo mismo que hubiese yo hecho para aquel caso reciente del evento cívico, donde hace un evento con respecto a aniversario luctuoso de Tomás Garrido, y ponen la foto, por ejemplo, del general Lázaro Cárdenas. Yo creo que en ese momento, lo mínimo que puedo hacer es correrlos. Yo creo que Tabasco finalmente no está como para seguir estando bajo la curva del aprendizaje. Y no tan solo por el color que sea, sino porque yo creo que lamentablemente, el recurso público que hemos tenido los tabasqueños, ha sido demasiado en cuanto al ingreso del presupuesto público federal. Las partidas presupuestales, con todos los defectos que se puedan criticar, tanto para el gobierno anterior como para el gobierno reciente, no han bajado, por el contrario, han subido. Es decir, el gobierno de Arturo Núñez no se puede quejar de falta de recursos, porque el gobierno federal siempre incluso ha dado más recursos. Tanto así, que bueno, que producto de la reforma petrolera, producto de una serie de reformas que se hicieron, todavía se está otorgando más recursos a Tabasco, más recursos a los municipios que tienen que ver con el tema petrolero. Entonces, si hemos tenido los tabasqueños suficiencia de recurso económico, no hemos tenido los tabasqueños un resultado óptimo en una administración que nos permita decir que nos hemos desarrollado en infraestructura, que nos hemos desarrollado para pensar que la economía de la entidad y su desarrollo social van a mejorar. En contraparte, podemos ver otros estados que con menos recursos viven mejores condiciones. Hay mayor garantía de seguridad, mayor garantía para la inversión de los empresarios, mayor garantía de tener oportunidades de empleo, de tener acceso a una casa, de tener acceso a vivir con dignidad. En Tabasco, al contrario, pareciera que es más fértil la situación de la política, la situación de una serie de acusaciones de las administraciones públicas y no se ve finalmente el desarrollo de Tabasco. Han existido, sinceramente, yo creo aquí, las ineficiencias, aunque tengamos muchísimos recursos. Por lo tanto, lo mínimo que se debe de actuar en este caso, después de haber, darse todo un resolutivo de que resulta que los que ayer fueron encarcelados, los que ayer fueron acusados de un supuesto saqueo, hoy son libres y se les otorga la razón. Y por lo tanto, dentro de unos días, el caso de Sáenz Pineda quedará resuelto, quedará libre y entonces estaríamos los tabasqueños sorprendidos, en este caso, de otra ineficacia más, del gobierno del Estado y bueno, finalmente, ¿en qué beneficia a los tabasqueños en término general? Con todo esto, si no hubo sanción, si no hubo castigo, si no hubo devolución del dinero y aparte de lo que se supone que se extrae del recurso de los ochenta y tantos millones, que sorprendentemente, después que lo contabilizaron y todo, dicen ya no son tantos millones, sino ahora resulta que son menos millones. Entonces, también hay muchas cosas muy raras y decir, ¿dónde va a parar ese dinero? ¿Hacia dónde? ¿Lo tendrán en el banco? ¿Tendrán desaparecido? Bueno, ¿para dónde va? Y lo raro del caso es que no aparezcan ni dueños. Resulta que nadie sabe de tanto dinero y bueno, pues yo creo que lo mínimo que los tabasqueños aspiran que ojalá y hubiera sembrado muchos millones en el campo, pero para que esto se reflejara de otra manera, ¿no? Que se dieran en maceta, para que cada quien en nuestra casa tuviéramos una macetita. Por lo menos, ¿no? Y que sí con dueños, que se aparecieran los dueños, porque lo raro del caso es esto. Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta en Tabasco es la mano del gobernador en muchos de los temas que acaña al gobernador. No, otra mano más que dejarle que robe, no, ya no. Con dos es suficiente y la de su esposa otras dos, no, ya párale de contar. Este, a ver, Uldarico, fíjate que aquí mencionaste algo importante. A ver, por ejemplo, que mencionamos aquí con licenciado Feliciano Calzada, de aquella sanción que se le impuso al director de tránsito por haber incurrido en este delito. Bueno, acuérdense que nosotros dimos a conocer también y analizamos aquí la sanción que obliga el tribunal Arturo Núñez a que sancione al director de comunicación social por haber publicitado ilegalmente el informe del gobernador en el Distrito Federal. Y no ha pasado nada. Y si pasó, pues no nos los dieron a conocer. O sea que, de todas formas, todas estas faltas a la ley en las que incurre Arturo Núñez, pues no pasa nada, ¿no? O sea, este, nos están viendo la cara de tontos a todos los tabasqueños. De todo le quieren echar la culpa al gobernador anterior. Y bueno, ellos además traen un desastre administrativo brutal. Que si de saqueos hablamos, ya hablaremos. Que este parece ser que si es un mega, mega, mega saqueo el que está ocurriendo en el estado de Tabasco. Muchas gracias por sus comentarios. El tema que todo mundo espera, el tema político. Ya arrancaron las campañas a partir del primer minuto. Bueno, ese es otro tema, si a partir del primer minuto o no. Pero la ley marca que el día 20, o sea, hoy, a partir del primer minuto del día 20, era el tiempo oficial de arrancar campañas locales. Prácticamente todos los candidatos arrancaron sus campañas, unos de una forma, otros con otro estilo, otros de otra forma. Pero me gustaría que pudiéramos empezar por comentar lo que sucedió con el arranque de campaña de Evaristo Hernández a la alcaldía de Centro. Organizan un evento después de las 12 de la noche, lo cual quiere decir que ya es día 20. Sin embargo, no toma la palabra Evaristo Hernández en ese evento porque dice que podría incumplir la ley electoral debido a que el YEPCT terminó su sesión después de la una de la mañana. Aquí la controversia es, bueno, la ley que dice que el periodo oficial de campaña es hasta que el YEPC termine su junta o es en el primer minuto del día 20. Licenciado Feliciano Calzada. Yo creo que lo que debe de tomarse en consideración era el hecho de que el YEP estaba sesionando en un tema que era delicado para los candidatos. Esa es la preocupación que hubo. No era que porque automáticamente a las 12 de la noche sencillamente en ese momento haya sesión o no haya sesión debería empezarse las campañas. El YEP debió haber terminado un día antes. Sin embargo, se fue corriendo. Y aquí va ligado a algo muy importante. El hecho de que había demandas ante el Instituto Federal Electoral en base a que Morelos, Aguascalientes, Jalisco, Baja California, cuatro estados, ya el Instituto Estatal Electoral había obligado a los partidos a que sencillamente la equidad de género se aplicara. Aquí, para empezar, allá los tiempos eran diferentes. Se estaba todavía iniciando el proceso. Se habían aprobado las reformas de la ley federal, mientras que en Tabasco el Congreso del Estado no había aprobado la equidad de género en las candidaturas a presidente municipal. Por eso, cuando el Instituto Federal Electoral no dicta sentencia como lo habían hecho los otros cuatro estados o como lo habían hecho los institutos, perdón, el Tribunal Federal Electoral en esos estados. Sino sencillamente se estaba esperando cuando dicta la sentencia que dice que el Instituto Estatal Electoral es el que tiene que revisar si, de acuerdo al procedimiento al procedimiento que los partidos llevaron. Hablo muy bien de los tiempos, porque en Tabasco ya estaba muy avanzado. Tan avanzado estaba que todos los partidos políticos habían lanzado ya convocatorias, cumpliendo de acuerdo con la ley, y que la equidad de género, se había manifestado con la apertura para que participaran tanto mujeres como hombres, lo que sucedió de manera vertical, no horizontal. Es decir, en la lista de regidores sí aparece, digamos, el mismo número de hombres y mujeres, pero no a nivel horizontal, es decir, no en el sentido de candidatos a presidente. Pero eso ya es después. Cuando se integran las regidurías, es porque ya el proceso pasó, porque ya de cuatro o cinco agentes que participaron para la presidencia municipal de cada uno de los municipios de Tabasco, ya se cumplió con lo que la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional planteó, abrirla a hombres y mujeres. Y se abrió. Y se inscribieron los hombres y se inscribieron las mujeres. Y tengo entendido que todos los partidos cumplen esa parte. ¿Mande? Creo que todos los partidos cumplen esa parte de regidores. Exacto. Entonces, en las encuestas se encuentra con que, creo que es Jalpa de Méndez, donde la única candidata a presidente municipal mujer que hay por el Partido Revolucionario Institucional, en los demás no hubo ninguna mujer... ¿Dónde es Jalpa, eh? No fue Jalpa. Seguramente estamos hablando de otro municipio. Balancán. Balancán, perdón. Y en Tenocique el PRD. Entonces, en el caso del PRI, es Balancán donde gana una candidata. Una candidata que, de acuerdo a la convocatoria, se había inscrito porque la convocatoria le permitía el que hombres y mujeres se inscribieran. Entonces, en la medida en que el proceso interno de cada partido se va haciendo, en ese momento, también de cuatro o cinco caballeros, pues se va encontrando que, de acuerdo a las encuestas, alguien queda en primer lugar, el otro en segundo, el otro en tercero, el otro en cuarto y el otro en quinto. Y en cada una de esas convocatorias siempre hubo una o dos mujeres que no fueron su tiempo y por eso no pudieron remontar al primer lugar. Así es. Pero, bueno, la controversia es que de inmediato que se presenta es faltar a la ley electoral haber empezado antes que el IPCT terminara la sesión. Eso sería la pregunta. Bueno, es que también es interesante por qué el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Federal Electoral no dictaminó como dictaminó con los otros estados. Pero no hay fecha fatal para que dictamine. Es decir, el Tribunal Federal todavía puede dictaminar. No, no, ya no. No, 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 ya dictó la sentencia y pone en manos del Instituto Estatal Electoral y el Instituto Estatal Electoral ya, hoy a la una y media de la mañana, terminó. Y todos los partidos políticos, creo que nada más uno votó en contra, todos los demás votaron en la que no se acepta el aplicar la equidad de género en virtud de que después de todo un procedimiento en que participaron mujeres, sencillamente no es posible que al final una sentencia de un tribunal diga todo el proceso se hace a un lado, todo el proceso no vale y la que perdió o las que perdieron en el proceso interno, por el único hecho de ser mujer, en ese momento van a subir a la presidencia. Y desafortunadamente, aunque no estemos todos de acuerdo con ese precepto de que exclusivamente por sexo tengan derecho a una candidatura, la verdad es que la controversia está en que eso es una ley federal que no puede estar una ley local por encima de una federal. Licenciado Uldarico, aquí la pregunta es... Perdón, el último comentario con relación al comentario tuyo a la pregunta. El próximo congreso de Tabasco tendrá que ser suya la reforma federal y para el siguiente periodo entonces se tendrá que tener ese cuidado, pero ¿qué es lo que va a suceder de acuerdo con la interpretación de la ley? Esta es una convocatoria en la que la mitad va a ser de hombres y la otra mitad de mujeres y si las mujeres no deciden inscribirse ¿O los hombres no deciden inscribirse? Y si los hombres no deciden inscribirse Por eso es que muchos no estamos... o sea que falta... hay algo más que complete esa ley hay algo que nos parece que no está completa o que no es del todo justa El problema es de que para muchos el Tribunal Federal todavía puede fallar y exigir a los partidos políticos en aquellos estados donde no cumplieron con la equidad de trabajo En Tabasco ya no, bueno dice el YEPCT que ya no, pero una ley local no puede ser superior a una federal No, es que ya fueron las dos leyes federales, la ley federal hizo caso omiso Pero... no, pero por eso mi pregunta es ¿Hay un término fatal que no cumplió el Tribunal Federal para emitir un posicionamiento? No, no, no Entonces todavía puede hacerlo No, 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 no Tan cumplió que ya dictó el laudo o ya dictó la sentencia No, no, no ha dicho que está bien el caso de Tabasco Simplemente no ha emitido una sentencia en el caso de Tabasco ¿Ya lo emitió? El Tribunal Federal El Tribunal Federal le pasa al YEPCT ya dicta sentencia de acuerdo a las demandas que se presentaron Y en ese momento su sentencia es que el Instituto Estatal Electoral busque si considera o no Lo anterior Y ya consideró hoy a la una de la mañana se cerró el caso Y ya el Instituto Estatal Electoral da por bien realizados todas las convocatorias que los partidos políticos hicieron en Tabasco Convocatorias abiertas para que mujeres y hombres se inscribieran A mí me parece que el Tribunal todavía puede emitir Bueno Entonces a lo mejor no Licenciado Uldarico Digo, yo tengo que estar de un lado Oye, en el sentido de que, bueno, son dos posturas Y bueno, como bien decimos ahí Los desconocedores, simplemente lo que parece No, yo creo Yo por eso pregunto Yo tengo también mis puntos de vista con respecto a ello A ver Yo creo que La reforma política electoral Que se emitió por parte del gobierno federal el año pasado Y que fue aprobada para todo el país Es con relación a que Se diera la oportunidad Al 50% de las candidaturas Para el hombre Y 50% para las mujeres Si a lo mejor no estamos de acuerdo De que sea precisamente el factor sexo El que distribuya esta paridad De candidaturas Lamentablemente La ley dice Bueno, así va a ser ahora 50 y 50 Estaríamos hablando prácticamente Bueno, de manera horizontal De manera vertical Pero así va Así se entiende finalmente que será Para ese propósito Se dieron todas las candidaturas federales En esa proporcionalidad Donde, bueno Dicen Se trataron de cubrir Por ejemplo Para Tabasco Son 6 distritos 3 y 3 Salvo el caso, por ejemplo Que también se me hace muy injusto Por ejemplo Del partido verde Que pone 4 mujeres de candidata federal Y 2 hombres Que creo que se me hace injusto Porque deberían ser 50 y 50 Pero es que cumple con el 50% a nivel nacional Eso no quiere decir que por Estado sea el mismo número No, pero ahí estaríamos entrando entonces En la controversia igual Si vamos a ser justo Dijéramos En términos del país Bueno Por lo menos los Estados Deben de tratar de mantener los equilibrios Así lo creo O así es mi percepción Son dos ámbitos Sí, así pareciera El federal y el local Sí, pero pareciera por ejemplo al respecto Entonces nos vamos por ejemplo Para el caso Del No La ¿Cómo entendemos nosotros Que Se debe respetar el 50% Y da Resultado Que todos los partidos políticos ¿Cómo es posible que sí coincidieron En que los diputados locales Ahí Sí Pusieron 50 y 50% Es decir Las candidaturas para diputados Trataron de buscar mecanismos Que pudieran Tener el equilibrio Ah Pero para las candidaturas de las alcaldías Todos los partidos No Ahí sí dijeron No Ahora para las alcaldías No hay 50 y 50% Y se buscó por ahí Bueno Vamos a tratar de cubrirlo A través de una verticalidad Una mujer o un hombre Y vamos Ahí bajando Un hombre En la regiduría Una mujer Un hombre Y ahí nos vamos Y se buscó Esa parte Para cubrir El propósito De la equidad de género ¿Qué dio como resultado? Bueno Pues lo que ya sabemos Que solamente el PRD Tiene una candidata Mujer En Tenosique El PRI Tiene una candidata Mujer En el En Balancán Y de los demás partidos Bueno Pues la situación es Casi Algo muy sinónimo Entonces ¿Qué se observa entonces Con todo ello? Bueno La sesión Del Instituto Electoral En Tabasco Que se retrasó demasiado Que eso No quiere decir Que finalmente No tengas Este El inicio De una campaña Que no haya preferido A la una Con un minuto Yo recuerdo Perfectamente Que por ejemplo La campaña Federal Hubieron partidos Que arrancaron Exactamente En el ángel De la independencia Y arrancaron En otros puntos A las doce Con un minuto Las campañas Porque así Lo establece la ley Ya es un día En ese momento Ya se cuenta El día 20 Que es lo que marca la ley El día 20 para Tabasco Así que Que si se atrasaron Los del consejero Bueno Es su problema Es su bronca De ellos Que por qué No cumplieran Que no cumplieran A tiempo Este propósito Entonces Yo que veo En lo que Respeta De todos los partidos El único Que cumplió La paridad De quien En Tabasco Fue el PAN El PAN Puso Mitad hombre Y mitad mujer En el caso De las alcaldías Pero el PAN Por eso dice Que aquí en Tabasco Va a impugnarlo Ah Entonces por eso El PAN dice Como no hubo Paridad De género De los demás partidos Ah es por los demás partidos Entonces dice Nos vamos a los tribunales Porque nosotros Si cumplimos Entonces Nos vamos A los federales Yo creo que ya En este caso O desde mi perspectiva Salvo el punto de vista Que nos comenta Bueno Reitero Conozco Muchos temas Pero bueno Soy sociólogo En el caso No soy abogado Pero Trato de informarme Y al final de cuenta Aquí lo que veo es Que muchos estados Ya Del país Los órganos electorales Se han pronunciado Con relación A que se respete La paridad Que se dé 50 y 50 Se me hace Demasiado Extraño Que solamente En Tabasco Sucedan Todos los fenómenos Increíbles Solamente Pareciera Que los tabasqueños Bueno No progresamos No hacemos Lo que queremos Y cambiamos Los gobiernos Los colores Y todo Significa lo mismo Solamente aquí No sabemos Que te ha pasado Interpretamos Las leyes A nuestros criterios A lo mejor Y reitero Para las diputaciones Si las respetamos Para las alcaldías Le buscamos Un hueco Se me hace Sumamente Difícil De creer Y extraño Por lo tanto Creo Que los órganos Federales En este caso El Tribunal Federal Tendrá Algo que decir Con relación A esta situación Yo creo Que todavía Debe existir Un veredicto Que aclare A los tabasqueños Si Es posible Que se dé El caso De que Así se van Los candidatos O no se van Lo raro Del caso Es que En el 2012 En plena Campaña Política El Tribunal Sanciona Y manda Cambiar candidaturas En plena Campaña Política Y son Cambiados Los candidatos Hombres Por mujeres En el 2012 Ojalá Y no nos pase También Como está ahorita El caso En Querétaro Que los partidos Más fuertes Como es el PRI Y como es el caso Del PAN Se sanciona La paridad De género Increíblemente Los candidatos Son sustituidos Por las esposas O por las hermanas Así se cambió Tanto del PAN Como del PRI Entonces En Tabasco Se dio el caso Recuerdo perfectamente Que al cambiarse El candidato Del PRI En Macuspana Puso Alguien ajeno De la política Y puso A su propia esposa La consecuencia Fue Que se perdió Entonces bueno Ojalá Y si se da el caso De la paridad De género No nos encontremos Con un fenómeno De esta naturaleza Porque también Representa Un descrédito Para la política Que de por sí La situación De la política Está en un estado De frivolidad Y está pasando Una situación Muy difícil Tanto así Que en las elecciones Se prevé Un alto grado De abstencionismo A ver Yo A ese respecto Por eso Para poder tener Una opinión Simplemente Vuelvo a replantear La pregunta ¿Ya se le venció El tiempo Al tribunal Federal Para decidir? El licenciado Feliciano Calzada Dice que ya Yo tengo Mis dudas El licenciado Llarico Tiene sus dudas Y yo simplemente No lo sé Si no se le ha cumplido Porque también Ahora el tribunal Puede decir El IPCT Actuó mal Porque se sobrepuso A una ley federal No sé si eso Puede pasar No Cuando los amparos En el ámbito penal Por ejemplo Un juez Local Dicta Sentencia De 20 años A un A un Enjuiciado A un agente Que cometió Un delito grave Inmediatamente El sentenciado Por el tribunal Local En ese momento Apela a un tribunal Federal Y entonces El tribunal Federal Dicta Una sentencia Diciendo Consideramos Que debe Revisarse De parte Del tribunal Local Penal Del orden penal Nada más Con esa revisión El tribunal Local Puede Quitar Los 20 años Y poner 18 19 17 O 15 O 10 El problema Ahí Licenciado Calzada Pero también No se está violando Una ley federal No No Y en este caso Y en este caso Aquí Si se estaría Violando Una ley No estamos Todavía De acuerdo Con la ley Porque no la hemos Hecho Nuestra Pero Nos tenemos Y nos tenemos Cayendo A ver Yo lo que reitero ¿Cómo es posible Que en el 2012 Se haya dado Y se hayan quitado Candidaturas en plena marcha En plena campaña Lo extraño Lo extraño es ¿Por qué no habría de hacerse Si se da el caso Ahorita? En el caso De Manuel Andrade Que ganó Por 10 mil votos El tribunal federal Con la intervención Hasta de Fox Desconoce La candidatura El proceso En el que ganó Manuel Andrade En base A que la televisión Local Pero la televisión Del estado Que no la veía Nadie Había dedicado Más tiempo Al candidato Andrade Que a los demás partidos ¿Qué sucede después? Manuel vuelve A hacer una segunda campaña Y ya no gana Por 8 mil votos O por 10 mil votos Sino gana Por 30 mil 30 mil ¿No? Entonces En aquella ocasión El tribunal federal Electoral Pero además El tribunal Debió haber dictado Sentencia Un mes antes Y fue retrasando Hasta 48 Horas Antes De la toma De posesión Del nuevo gobernador ¿Con qué objeto? Pues sencillamente De crear un conflicto En el estado O De que De que ya El 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 gobierno de tabasco O los partidos políticos En tabasco No pudieran El instituto estatal Electoral No pudieran Designar candidatos Por eso La retrasaron También Eso fueron Violaciones brutales A la ley De parte del Tribunal Federal Electoral En la que Estuvo Se dice Estuvo involucrado El propio presidente De la república Fox Pero Pero ahí está Fue exactamente La instancia federal La que La que dictaminó Al respecto Ni desconoció Si Para eso Lo que voy La federal Yo lo que creo Que para este caso Y la local Ya había Sancionado Como buenas Las elecciones Como buenas Las elecciones Entonces Estamos hablando Y entonces Por eso El pan Por eso El pan Dice Por eso El pan Dice Vamos a llevar Adelante Todavía La demanda El pan local Porque dice Nosotros Si Y los demás Partidos No Si Entonces Yo pienso O yo creo Al final de cuenta Que todavía Mientras que El tribunal Federal El caso Por ejemplo La sala Tercera Que le toca La que está En Veracruz No No de Un veredicto De esta impugnación Yo creo Que todavía Va a seguir Rondando El fantasma De la Posible Substitución De candidaturas Yo veo Ahí No muy claro Todavía Tan solo Que El tribunal Este Local Haya establecido De que bueno Ya hasta ahí Llegan a la situación Creo que todavía Podríamos esperar Que otros Órganos Puedan Dar Sus puntos De vista Y Concluir al respecto Sea para que Le dé certeza Lo establecido Por el Instituto Electoral Local O sea Para Que Se acaten A lo que Establece La reforma Política Federal En fin Bueno pues Ahí está Ahí está La duda El tiempo Obviamente Ya se nos agotó Ya hablaremos Tendremos tiempo De hablar De los arranques De todas las Campañas Políticas Locales En todo El estado De Tabasco De todos Los partidos Políticos Simple Habían Simplemente Habían Esos dos Puntos Por ahí Que han Creado Cierta Controversia Y que Este Que bueno Así es Es cierto Yo no podría Dar Una opinión Tal Si Desconozco A fondo Esto Pero yo Creo que Si podríamos Hacer El licenciado Feliciano Calzada A lo mejor Una mesa Redonda Con especialistas Que a lo mejor Nos pudieran Aclarar Este Y otros Temas Electorales Porque creo Que van a Haber Muchos Para Poderlos Comentar Y ojalá Pudiéramos Hacer Una mesa Redonda Lo que Podríamos Hacer Es Tratar De Conseguir La La Determinación Que tomó El tribunal Federal O Exactamente Lo realizamos O exactamente Cual fue La determinación Que tomó El tribunal Federal Porque a lo mejor Dice No me toca A mi decidirlo Ahorita Ahí está Un instituto Estatal Que lo decide El instituto Estatal O que diga Si el instituto Estatal Se equivoca Como en el caso Pero el tribunal Federal Local El tribunal Federal El tribunal Estatal Electoral Local No se ha pronunciado Y yo con lo que veo Es que en primera mano Se pronunció el instituto En este caso El instituto Estatal Electoral Así como el instituto Estatal Dio por bueno La elección De Andrade Y ahí cumplen Saben que Dicen Bueno pues nosotros Ya acordamos Que esto es así Así lo interpretamos Y así Creo que Toca la instancia Que el tribunal El Federal Local El tribunal Sanciones Si estoy de acuerdo O no está de acuerdo Y coincidiendo En un supuesto Con el YEPCT Entonces Entraría la instancia Federal Para que digan Ey Lo que dictaminaron Estos cuates Es cierto O no es cierto Y entonces Estaríamos hablando Es legal o no legal Al respecto Bueno pues ya Ya tendremos tiempo De comentar Muchísimas gracias Por sus comentarios Licenciado Oldarico Canto Muchas gracias Licenciado Feliciano Calzada Muchísimas gracias A todo nuestro auditorio Que nos sigue A través de www.canaltvx.com Y después En las estaciones De radio XHVX 89.7 DFM Y nuestra página De internet de radio www.xvx.com Soy Moisés Dagnu A sus órdenes En verdad Muy agradecidos Con su presencia Y nosotros Siempre Al terminar Este programa Lo repetimos Porque lo Hacemos con mucha convicción Nosotros sí Con la Frente Galto De Frente a Tabasco De la 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 Frente a Tabasco